...de viaje a tomar la delantera, domina la yegua Toluca, la competencia es la última de las válidas para el juego de 5 y 6 está imponiéndose la número 8 Toluca, fácil, ganó Toluca en el segundo lugar se mantiene Kelifer pero por la parte de afuera llegó tercera, la yegua Jubilea Kelifer segunda, Jubilea tercera, venga Maceri cuarta, Mimin quinta, en el sexto Modesti Lady posteriormente la yegua Trixi con Icon B, con Mayo, Camon Blondie